Una marca comercial es el símbolo o signo que permite diferenciar en un mercado los productos y servicios que es capaz de ofrecer una empresa. Esto se debe a que muchos productos de una categoría son muy homogéneos, presentando una forma muy parecida, por lo que se añaden estas marcas comerciales para diferenciarlos de la competencia. Por ejemplo, dentro del mundo de los refrescos existen diferentes marcas comerciales como Coca-Cola o Fanta. Las marcas comerciales son consideradas un símbolo de calidad de la empresa, además de que en ocasiones su antigüedad y su buen posicionamiento mundial o regional resulta un gran atractivo para los consumidores. Es lógico que el hecho de que un producto sea conocido popularmente y se haya mantenido muchos años en el mercado sea un factor que determine su calidad. En general, las marcas comerciales son para muchas empresas uno de sus principales activos intangibles, como ocurre con Coca-Cola o 7up dentro de la empresa Coca-Cola Company.